Al top, sí, al top en Miami. Y con un yocheo de por medio a Miami. Parece que se encarnó Ricardo Ford, el del chocolatito muñequito, en otro muñequito, pero que de gracioso no tiene nada. Más bobo que un pan dulce. Alex Canillas, el nuevo Ricky Ford. Ricardo Ford nos habla a través de Alexander Canillia. ¿Cuándo lo vas a llevar para Argentina, los chicos? Cuando los chicos pidan. Cuando los chicos, chicos, ¿quieren ir a la Argentina? Sí, sí. ¿Ves qué, chico? ¿Sabés qué más? Nos vamos a ir a Buenos Aires. Mentira. Sí, bien grosso. Sí, no. ¿No viste mi reality? Tenés que verlo. ¿Mi mamá está en el primer capítulo? ¿Es la decisión de los hermanos? Sí. ¿Qué ha decidido el emperador? Tu hermana está bajo el emperador. Alex y Charlotte, en revista cruzada, dos hermanos. ¿Qué somos? Somos mellizos y nacimos en el mismo día. Mellizos, eso. Es que me equivoco siempre con la mierda. Gemelo, mellizos, no sé qué. Pregunta, Alex. ¿Qué ponés en la ficha de embarque donde dice profesión? Artista. Sabes que me gusta bailar y pasarla bien toda la noche tomando. ¿Vos no me ves artista? Sí. ¿Vos no me ves artista? Sí. Yo tengo una muy buena. A ver. A ver. ¿Qué es lo que le mirás a una mujer? Vas a una cita y ¿qué le mirás? ¿Qué le voy a mirar? ¿La cara, boluda? ¿Qué voy a estar así? Son notas muy tranquila. Ah. No hace planes así, locos. Nuestro reality igual es hiperflama. Mirá, bro. En ese sillón se pudo hacer de todo. ¿Puedes hacer el... Bro, puedes hacer el misionero, bro. Dale. ¿Cuál es tu posición preferida? ¡Epa! ¡Bien! Sí. Sí, ahí es... Creo que en cuatro. ¡Oh! ¿Sabías? No sabía. Las posiciones sexuales las vas a hacer en tu cucha ahí arriba. Ah. Y fuck no sé. Charlotte es muy tranquila. ¿Cuál es la participación de tu hermana real que vos decís, está todo bien, soy el emperador, pero ella tiene... ¿qué? ¿Qué es lo que ella hace? En el... ¿Cómo qué? ¡Opa! ¿Qué estás pensando? ¿Sabés que me cagaste? Se hacen muchas cosas en esta casa. Bueno, va, ¿eh? Va. A ver. Nada. Creo que eso sí, pará. No, no pueden levantar el coso. Sí, podés. Lo revolvía, eso creo que no se puede hacer. Lo das así vueltita. El tararé me gusta a mí. ¿Viste el mate ese raro? ¿Querés? No, ni en pedo. Ni lo probé. ¿Estás lista? Sí. A ver, ¿qué le puedo preguntar? ¿Por qué salís con retrasados mentales? ¡Lohan! ¡Lohan! Por favor. Le faltaba una marcha. ¿Cómo te conquistó Lohan? No, a ver, cuando lo conocí no me caía bien, Marce. Pensé que era un boludo, pensé que era un boludo. Lohan, te están llamando la... Real Academia Española, te quieren caer a trompada. Eche, no va con H. Voy a contar algo, aprésteme la atención. Aprésteme la atención un segundo. ¿Por qué salís con retrasados mentales? No, no, no voy a contestar. Lamentablemente tengo que ponerte una amarilla. Porque utilizaste como insulto la expresión que no lo es. La roja ya si estás zarpada un gato. Pregunto otra. Char, ¿por qué te gusta... ¿Tanto ir de compras como siempre? ¿Por qué me gusta comprar? ¿No te crees? ¿No crees que ya está? ¿No hay un punto límite ya? No, siempre hay algo nuevo, ¿o no? Ya fue. Voy a hacer yo también un poco de shopping. ¿Qué facha? Miren esto. ¡Dios! Soy de otra galaxia, bro. ¿Tienes tu inspiración en tus looks? Miro looks de afuera. Raperos, algo de eso, ¿no? De otro planeta. El emperador. ¡El emperador! Lo tiene escrito. Yo mañana te mando a Catamarca, ¿vas? Sí. El emperador llega a Catamarca. Catamarca, obviamente, tiene que conquistar nuevas tierras, Peti. ¿Quiere daría a la gente qué? Ultragrosidades. Le voy a preguntar que ¿por qué soy tan grosso? ¿Por qué tan grosso quieres llamar? Porque sos mi mellizo. ¡Oh! Finalmente, de tonto y retonta, todo el mundo habla, todo el mundo los critica, pero todo el mundo los ve y están. Y bueno, no les llamaré a nadie, más que un poco a la retina, ¿no, mi querida? En la Argentina todo es posible, es lo que yo siempre digo. Y bueno, estos hermanos que, la verdad, digo, ¿cuál es verdaderamente el arte de estos chicos? Cantan, bailan, son... La nada misma. La nada misma. Entonces, eso me da como un poco de tristeza también, ¿no? No es que me despierta curiosidad su vida, al contrario, digo, ¿por qué te escondés detrás de todos esos tatuajes? ¿Por qué te desfiguraste la cara y te tocaste el cuerpo así tan abruptamente? Digo, en realidad, bueno, desde mi visión, a mí me da un poco de tristeza estos twins, porque, digo, ¿qué es lo que realmente expresan, qué cuentan, qué tienen para aportar? Bueno, eso. Grosidades. Grosidades. ¡Ultra grosidades! Bueno, vamos a ver. Las masacres quedan lejos y cerca, lejos y cerca. Y, por ejemplo, en Las Vegas, no fue una cacería, pero fue una masacre. Trump, el presidente, vuelve, le da la mano, se compadece de las víctimas, pero sigue siendo amigo de los amigos del rifle. Les los necesita. Sí.